Música Tenemos al Juegui Joku en las cuerdas En la cuarta parte de The Greatest Saturnic Chronicles, el caso final Se lía Se lía, se lía El chico solo intenta asonerarse No podemos confiar que realmente desembarcara del barco Obviamente dejó mi camina y se escondió en el barco Solo esperando para volver y acabar el... No, fuera de la cuestión ¿No es cierto, Kazuma? Como la defensa recuerda, desembarqué el barco y estuve una noche en la casa En Dunkerque Y como dije ayer, firmé mi nombre en el registro Extremamente fácil de verificar y es negable No, yo... No hay escapatoria esta vez Olvide que es juez o ministro Es hora de darle al tribunal la honesta respuesta como hombre común Actual inspector Tobias Angel Exxon y transposó su cuerpo a Gran Bretaña Entonces tiró el cuerpo en la calle Fresno e hizo que pasara el asesinato aquí Es lo que ocurrió, ¿no? Seichiro y Giyoku Ese maldito juicio de hace 10 años Cuando todo empezó Volviendo a mirarlo ahora mi destino Estaba decidido ese día Estaba condenado ya Se ha vuelto a cargar otra estrada Se acabó Se acabó mi vida Explotó Explotó Un asesino británico elimina a un profesor en Japón Un asesino japonés elimina a un detective en Gran Bretaña Ambos asesinatos usaron un unidad diplomática para pedir la condena y volver a sus tierras El intercambio de asesinos llegó de Gran Bretaña hace un año Aunque no era una petición, era una demanda Y para ello decidió reclutar a Sogi Pero las cosas no fueron al plan Su asesino elegido no llegó a Gran Bretaña Y se encontró incapaz de contar un reemplazo Porque ya estaba en mi camino a Gran Bretaña en ese momento en lugar de Kazuma Y eso me dejó con una sola opción para llevar mi obligación Eliminar la marca yo mismo personalmente Claro que había una sola oportunidad para hacerlo El Simposio Internacional de Ciencia Forense, imagino Eso es Estaba seguro que llevaría el plan antes de llegar a Gran Bretaña Y la ayuda de mi contraparte británica Hice arreglos para un pretexto que el inspector fuera Dunkerque Atraer al hombre Le dieron una misión de la parca ¿Qué? ¿La parca? Pero solo hay una persona que puede haber hecho El maestro de toda la operación La parca misma Ah Así que Eso quiere decir que el intercambio de asesinos era Un plan de la parca A ver, ¿qué pasa ahora? No estoy en libertad de decir nada sobre mi parte inglesa De todos modos, el inspector aceptó la misión de la parca Y fue a la cabina de mi barco Pero era una trampa diseñada para llevarla a Francia y a su muerte ¡Qué horrible! Era más de las nueve cuando volví a mi cabina del comedor esa noche No le di tiempo para atacarme La agité Le Le Entrangulé hasta que perdió la conciencia Pero había un guardia fuera de la puerta Así que lo dejé Por ese momento Hasta el ruido podría haber dado sospecha Esperé mi tiempo Para que los veinte minutos de las diez Quería terminarlo por estrangulación Pero momentos antes de poder hacerlo Se despertó Y fue hacia mí Y le disparó Habría recibido la pistola hace dieciséis años Siendo miembro de la judicatura como miembro estudiante de visita Nunca imaginé que la usaría para algo así Así que al revolver le pertenece a usted, ¿no? Entonces la víctima murió dentro de su cabina en el SS Graus Y la pregunta es ¿Por qué hizo que su cuerpo se descubriera en Fresno? El Job, la joven asistente judicial de ahí Ya ha respondido la respuesta No hay forma de llevar al cuerpo y tirarlo al lado Es precisamente donde todos los marineros están en la evacuación Así que antes de que las cabinas de primera clase volvieran A estar llenas lo llevé al refrigerador Y entonces, llegando en todo ver Guardó el cadáver en su maleta para meterlo por la frontera Sabía que necesitaba tomar pasos Y la policía iba a estar convencida cuando el cuerpo llegara a Londres En ese caso lo sabrías Debías tener detalles íntimos Sobre el horario intencionado de Gregson Sí Mi contraparte británica me mandó todo lo que tenía que ser El inspector estaba en Fresno a las 5 de la tarde esa tarde Para encontrar a un hombre llamado Hugh Boone Que hubiera cogido su identificación policial Decidí que ese hombre sería la persona perfecta para ponerlo como culpable Tomé una maleta Digo, lo llevé hacia allá Justo cuando nos tomaron la fotografía en el hotel entonces Sí, no esperaba un comité de bienvenida Estaba nervioso En calle Fresno Vi a una joven chica vendiendo fuegos artificiales La señora Venus, por supuesto Le di el truco Y me dio Ese truquillo para comprar los Detardos para el disparo Que disfraz Por alguna razón El inspector tenía una peluca roja Así que la puse Me la puse Habría tenido más atención Si me hubieran visto así La peluca encontrada en la escena El inspector la tenía por la investigación de la liga de pelirrojos Solo llegué a la habitación al menos cuarto Puse el cuerpo en el suelo Moví el tablón Y puse mi truco de la vela Para que los petardos hicieran ban 15 minutos después Así que el señor Boone Quien iba a llegar a las 5 Fue y iba a una trampa Excepto Que en el último momento Hice un error ¿Qué fue eso? Imagino Que fue la bolsa de Fish and Chips No vi cuenta De que había caído de su abrigo Cuando movía el cadáver al refrigerador Lo puse en su bolsillo La mañana siguiente Pero Bueno Parece que el calor de la cabina Había acelerado El decaimiento del pescado De todos modos Eso es Eso es todo Todos los detalles sórdidos de lo que hice Adiós Kiyoku Adiós Estrado Adiós todo Esto no se ha acabado Ya he oído bastante Hemos llegado a la verdad Sobre el asesinato De uno de los Más capacitados Y mejores policías El testigo será juzgado En los próximos días Por un crimen tan vil Puedes esperar El castigo más severo Se va a unir a Genshin Un intercambio de asesinos Qué horrible idea Señor Kiyoku Un último detalle ¿Cuál era su contraparte En Gran Bretaña? ¿Quién era? El maestro de los intercambios Nada que diga ahora Va a ser peor para usted Díganoslo ¡Basta! Ya os he dicho Que no lo puedo decir Aunque las cosas están así Nunca pondrá pie En su casa de nuevo ¡Espera! ¿Se acabamos? No Se acabó Todo Ya he acabado Entonces En el nombre de su majestad La reina Voy a pronunciar Lo que piensa el tribunal Este hombre Entre nosotros Ha admitido El asesinato De Torrías Se ha dicho Seixio y Yoku La opinión de ese tribunal Que se ha declarado ¡Culpable! Y le digo Que los presentes De la confidencialidad Estricta De este juicio Cerrado No No Hace momentos Por su silencio Por su silencio La verdadera intercambio de asesinos Lo tendremos que dejar en la oscuridad Pero El incidente del acusado Hemos llegado a una conclusión Tengo todas las intenciones De perseguir ambos misterios Como fiscal Como desees Ahora Por la adjudicación formal Declaró al acusado Baroc Van Ciex ¡A la basura! La fiscalía llama Que se retrase La solución La inocencia del acusado No está establecida para nada Y por tanto Sería malo dar un veredicto En este momento Es la posición De la fiscalía ¿Qué? Pero El juez Kichoku Ha confesado No importa Baroc Van Ciex Ha cometido crímenes Que será castigado Bueno Parece que tiene información Que lo Que el Al testimonial quiere ir Ciertamente El asesinato de Gregson Fue llamado por Seishiro Y Goku Pero por el testimonio Estaba coccionado Para el tema En este Intercambio de asesinos Eso podrá ser cierto Pero Así que lo que quiero saber ¿Quién coccionó a Kichoku? ¿Quién movió los hilos? La víctima fue a Francia Por una orden De una misión De la barca Solo para ser asesina En otras palabras El maestro detrás De un intercambio De un intercambio de asesinos Alguien en posición De dar una orden así Y como ya hemos establecido La barca es el mismo Bueno Ciertamente Eso parece seguir La fiscalía acusa Y no ha sido un caso Debo decir que estoy sorprendido Por como de tenaz Es extremadamente irregular En esta ocasión Dejaré la oportunidad A la fiscalía De testimonio El acusado Hablará Todo lo que tiene que ver Con la barca Y el intercambio de asesinos Se lo agradezco Milor Por llevar al tribunal Declaro este tribunal En sesión Por una lectura Suplementaria Ya vas a arden Echen un ojo A la descortesía Que tengo esta acusación Que no haya llenado Mi cáliz No haya tirado Lord Van Ciex Primero tenía que sufrir La seudónima De la barca Hace diez años Y desde ese entonces Resistido el peso De la culpa Que ha llevado Así que doy la bienvenida Para testificar ahora Destrozar esas alegaciones Para siempre Bien Entonces Que la justicia Decida Lord Van Ciex La fiscalía Empieza a construir Su caso Llamando al acusado Ahora que Responda a la acusación De la fiscalía De que es la parca De Bailey ¿Qué dice la defensa? Poniendo al acusado En el estrado Puede ser peligroso Y que Azuma Sama Ese está emocional No piensa lógicamente Tienes razón De que no es él mismo Pero sé Que sí va a ser así Y he venido hoy Para determinar Y esto Como abogado Y a mí Es lo que debes hacer La defensa no tiene objeciones La defensa no tiene objeciones Milor Muy bien Acusado Tome el estrado Y dé testimonio informal Del tema de su involucración Con la parca Y el intercambio de asesinos Como desee Milor Allá vamos Declaración de testigo La parca Intercambio de asesinos Pues parece que esto va bien Así que niega las acusaciones De la fiscalía Ambos de que es la parca De Bailey Y que es el maestro De un intercambio de asesinos Sé que el público Me creen que Lo soy la parca Pero Eso es una falacia Y en la que estoy En la que estoy en una posición Naturalmente La fiscalía cree Que el testimonio He dado por el acusado No es cierto Rianosuke Narugodo Sí Déjame preguntarte algo ¿Por qué estás aquí? ¿Qué realmente Te letará el tribunal? Un deseo de descubrir la verdad Incluso si la verdad Prueba que tu cliente Es culpable Por todas mis experiencias En el tribunal Me he dado cuenta de algo La verdad No se oculta Tarde o temprano Sale a la luz Así que siempre Mi intención Trabajar con mi cliente Para llegar a la verdad Quiero que recuerdes Lo que acabas de decir Basta de echar la dilatoria Consejero de la defensa Interroga al testigo Así Se exacta Exactamente lo que piensas Kazuma Sé lo que esperas Que apunte La contradicción Que sabes que está En el testimonio De este hombre Es hora De hacer un bar En el interrogatorio De la parca Y el intercambio De asesinos Y sabemos Dónde Ha mentido Tres Y cuatro Gregson Wilson Y yo No tenemos conexión Pero la hay con el Informe de autosia De Clint Van Ciex ¿Qué es esto? ¿Un informe de autosia? Espera Es de hace diez años De la autosia Sea de Lord Clint Van Ciex ¿Qué? ¿La autosia de mi hermano? Me alegro Ver Que la defensa No va a huir De la verdad Negable Orden en la sala ¿Qué razón tiene Para presentar Una autosia De hace diez años Consejero Esto El informe de autosia De la última víctima Del profesor Es un lazo innegable Entre Gregson Wilson Y el acusado No ese nombre Maldito El profesor Personalmente He investigado Todos los registros Del caso Sé que en ese momento La autosia Era sacrilegio A las víctimas Y para un miembro De la estocacia Como Clint Van Ciex Era impensable Pero alguien Imploró los poderes Para hacer autosia El inspector Gregson Declaró Que ciertamente Obtendría pruebas Concluyentes Del procedimiento Y fue el doctor Wilson Quien hizo la autosia Su firma Se ve en el documento Como prometió Gregson El autosia Ciertamente Dóyó pruebas Pruebas Que concluyentemente Probaron que Genshin Asogi Era culpable De los asesinatos En los últimos momentos De muerte Vio Tuvo toda la fuerza Para dejar esa pista vital Cierto Era la clave Para el profesor Ser condenado Permitió a la urbancía Esvengar la muerte Sin sentido De su hermano Y una victoria Maravillosa Una maravillosa victoria No Me pregunto Si es realmente cierto ¿Qué? ¿Podría el mismo Decirse si era Que la llave De prueba En cuestión Era de hecho Una falsificación Que el inspector El forense Y la fiscalía Todos colaboraron juntos Para Para un japonés Inocente Y mandarlo a la muerte Eso es un crimen Y ahora Diez años después Por alguna razón El secreto salido A la luz Por eso El inspector Y la forense Tenían que ser silenciados ¿No? Por alguien En el Podem En Japón Y en Gran Bretaña Usando a los dos asesinos Reclutados Para el intercambio Orden Orden De inmediato Hace diez años Mi padre Fue condenado En este mismo tribunal Como asesino en serie Para que Fue sentencia de muerte Pero fue una Cumpierta Y juré Que lo iba a probar Por eso Tuve que venir A Gran Bretaña Y no sabe No importaba el coste Tendrás que perdonarme Si me siento Compensado Si me siento Atraído A hacer un brindis Por el propósito De tenacidad De este vengativo Niponés Pero Él es el que Falla sus emociones En el tribunal Y falla como abogado Venga Kazuma Esto no va a servir Dices que tu padre Fue mal representado En un juicio De hace una década Debes verlo sin pruebas No es nada Que una acusación salvaje Como ocurre Tengo pruebas ¿Qué? Con el tribunal A oído Crucé el canal De Francia Con Gregson El 31 Fui con él Con el pretexto De ser el asesino Recrutado Para matarse Y Shiro Pero mis intenciones Auténticas Eran hacer que el inspector Me dijera la verdad ¿Qué verdad? La verdad sobre las pruebas Y me dijo Que ya lo había Lo que había deducido Había un secreto guardado Que fue en ese auto Si hace 10 años ¿Qué? ¿Secreto? No sé nada De ningún secreto Mientras esperábamos A mi supuesta marca En la cabina De Giyoku Saqué la espada De mi clan Karuma Ante los ojos Del inspector Entendió Mi motivo auténtico Vale Ya lo veo Eres el joven Asogino ¿Y qué? ¿Vas a cortarme Con esa cosa? Eso sería Mucho dependiendo De las respuestas De mis preguntas Quiero saber Lo que realmente ocurrió Hace 10 años La verdad Solo es eso Antes de llegar a eso Déjame hacer Una cosa clara Aún creo que tu padre Era el profesor No hay duda En mi mente Pero desafortunadamente Entonces No teníamos pruebas Para hacer Que el crimen Encajara ¿Así que admites eso? ¿Que las pruebas Usadas en el juicio De mi padre Eran falsas? Era por el bien Del país De todos modos Solo serían órdenes ¿Órdenes? ¿Qué exactamente hiciste? ¡Habla! No digo más ¿Incluso si tu vida Depende de ello? Eso es Incluso entonces Así que es Cuando la punta De la espada Se rompió Ay, Kazuma-sama Si los resultados De la autosía De Clint Van Ciex Eran falsos Entonces El investigador Gregson Y la coron Y el forense El principal Wilson Lo sabrían Y solo podían Haber sido ordenados De prevenir la causa El curso de la justicia En contra de ese único hombre El hombre Llevando el caso De la fiscalía Valor Van Ciex En otras palabras El acusado Sí quería organizar Este intercambio De asesinos Exacto ¿Cómo se estableció antes? Tiene que ser La parca Mismo aquí Estuvo aliado Con Giyoku En Japón Para el intercambio Así que Eso sigue La identidad De la parca La única persona Que está En este estrado Hoy Acusado Barok Van Ciex Nos quedamos De piedra Kazuma Sobi ¿Qué? Lo que acabas De decir al tribunal ¿Estás seguro De tus hechos? Gregson Fabricó Pruebas en el juicio Hace diez años Lo oí con mis propios oídos Su vergüenzosa misión En ese caso Lo sé El nombre era parca ¿Qué? ¿Qué? ¿Lor Van Ciex? No te doy órdenes Lo sé Lo que reduce Las posibilidades A uno Si Van Ciex No es quien está Detrás de esto Entonces sí Solo hay una persona Más que lo ha hecho Creo que sé Quien es también ¿Qué? Tengo un presentimiento Que este nombre Iba a salir La auténtica Identidad De la infame Parca de Bailey Es Lord Mael Strongard La única persona Que podría haber llevado El intercambio de asesinos Y haber manipulado La autosia Es el jefe de justicia Mismo Lord Mael Strongard ¿Qué? ¿Lor Strongard? Sí Es cierto Que hace 10 años El acusado Llevó a la fiscalía De la Profesor Pero tomó el caso Después de que su hermano Clint Hubiera muerto Solo puedo asumir Que este es La broma Más inapropiada De la historia Judicial De Gran Bretaña Bueno ¿Lor Van Ciex? 10 años atrás Era muy nuevo En mi profesión Pero tenía Un deseo De vengar La muerte De mi hermano Así que pedí El control Del caso La investigación A ese punto La suplica De los lords Para el cuerpo Ser examinado Las pruebas Que me dieron El informe De autosia Todo salió De ti He estado En mi vida Desde entonces Creyendo Que era Estaba Te debía Algo Por la forma Que estuviste Y llevaste el juicio Pero ya veo Que estaba equivocado Era una fuente Influencial Que causó Que el inspector Y el forense Rompieran la ley 10 años atrás Esa misma fuerza Se siente 10 años después En el loto Del mal lado del mundo Por Seishiro Yikyoshi Lord Stronghan Todo cae en lugar Cuando reconocemos Que usted Es la barca De Bailey El tribunal Espera su respuesta Mi Lord Esto podría ir A la historia Judicial De Gran Bretaña Pero te aseguro Que no es una broma Considera esto Una acusación formal Por la defensa No garantiza Respuesta Una acusación formal No se asurna Las reclamaciones De la defensa No tienen sentido Es una fantasía No va a admitirlo Dice que hubo Algo malo Con la autosia De Clint Bantiés Es Incierto Pero lo oí De la Gregson Ni lo admitió ¿Y dónde está Su prueba? ¿Qué? Gregson Ha muerto ahora A menos que pienses En llevar Un fantasma Al estrado Quiero decir Olvidado como sistema Funciona en tu pequeño país Pero en Gran Bretaña Sin pruebas No hay caso No tengo intención De una fantasía Que no puede ser sustanciada Por nadie O alguien Madre mía Se pone feo Orden Orden En la sala Siguiendo El asesinato Del inspector Gregson Y la muerte De Willison No hay nadie Que pueda testificar De los eventos De hace 10 años ¿No? Así que sean El propósito real Del intercambio De asesinos Este tribunal No va a hablar Sobre un caso Concluido hace una década La acusación De la fiscal Y en la defensa Se niega Tomo Que no hay objeciones Kazuma Esperaba Que subida A este momento ¿Es realmente Nada Que podamos hacer ahora? ¿No hay otra Venida Que podamos perseguir Ahora? De hace años Si solo hubiera Alguien Que pudiera testificar Sobre el clima Si existió autosia Que da alguien Vas a llevar Mucho por bien El rastro Incluso sacar A un asesino A Japón Para asegurarle El silencio De Wilson Y la doctora Sai no dirá Nada contra esto No Pero Hay un rayo De esperanza Que te jodan La verdad Hay una única Persona Una persona Quien puede testificar De la autosia No seas ridículo No hay nadie ¿Quién Rionosuke? ¿Quién? Dímelo Kazuma Yo Por favor Este juicio No puede acabar Aún no No estoy haciendo esto Por ti Lo estoy haciendo Por la verdad Se está enfadando La persona La persona que la defensa Quiere llamar al estado Para testificar De la autosia De Klimbanzi Es El profesor Yugi Mikotoba Dios nos ayude ¿Otro japonés? Un experto En medicina Forense Milor El profesor Yugi Mikotoba Hace 16 años Vino a Londres Con Seishi Yoku Y Genshin Asogi Como estudiante Visitante Y su testimonio Que nos puede decir El profesor Mikotoba Era el asistente Durante la autosia En cuestión Él era Quien Escribió El informe Incorrecto La autosia La llevó el forense Doctor Wilson El informe Lleva su firma Era la asistencia De la tarea Del asistente primario Escribir el registro En hecho real El forense Meramente leyó El informe Al final Y lo firmó En otras palabras El profesor Mikotoba Vio la autosia De inicio a final La defensa pide Que el profesor Mikotoba Se ha llevado Al estrado De manera urgente Lo que pasó En ese laboratorio Hace 10 años Es lo único Que nos puede decir La demanda De la defensa Se le niega Pero el profesor Mikotoba Está en Londres ¿Podemos llevarlo En minutos? No Claro que no va a aceptar Stronhardt No tiene intención De llevar a nadie Que sea Quiere protegerse A sí mismo Fiscal Asoguín Refresquele la memoria Como ha olvidado La postura De la fiscalía Hace minutos Acusaste al acusado De ese la parca Y a llevar El intercambio Lo hice así Así que presente Su prueba Para esas reclamaciones Y termine el claso Yo Yo En este momento No tengo la prueba Requerida Pero por eso Necesitamos el testimonio El caso del profesor Está cerrado No hay pistas En el pasado Que valgan hoy Me temo decir Fiscal Asoguín Que vas A estar poseído Por el espíritu De tu padre Lo metida Ahora Como he dicho antes Este tribunal Ya ha llegado A una conclusión A la sexta Al tema en actual El inspector Gregson Fue asesinado Por el juez Del tribunal Supremo japonés Ishiro Jigoku Cualquier circunstancia Oculta que existe Se investigará En la autoridad Pero sabemos Lo que va a ocurrir Darán al maestro Todo el tiempo Para cubrir sus tramos ¿Quieres decir Yo? Tu castigo Por este Conducto Será decidido En una fecha posterior Para ti Fiscal Asoguín Serás Estarás En este procedimiento Espero que Ya que has dado Tu palabra Este juego Futil De venganza Se ha acabado Joven maestro Sovi La va a ganar El malo gana Eso es todo Declaro Este juicio Acabado ¡Afrir espárragos! ¡Señor Scholls! No es lugar Para un detective Amater Señor Scholls Debo recordarle Que estos procedimientos Son cerrados Al público general Vaya Casi inmediatamente El señor Scholls Será instrumental En la Detención De Seishiro Y yo cuente De huir a Europa Hay que oír Lo que quiere decir Lorna Strong Es imperativo Que se resista A terminar ahora ¿En serio? ¿Y por qué? Solo tiene que recordar Sus palabras Del inicio Para responderlo Si puedo decir Para No pararemos En nada Para descubrir Toda la verdad Detrás de estos Descubrimientos No se podría decir Que el chat Que se ha acusado De ser la par Que usted mismo Le ha borrado Eso de su memoria ¿No? Toda la verdad Señor Ya se ha descubierto Y una P Parece que hay Temas importantes De la judicatura Hoy Pongo Mis queridos amigos Que el juicio Acabará Que sí Al fin y al cabo Porque han sido Invitados a venir No para ver Las prevalecaciones De sus superiores Orden en la sala Parece que estamos Ante una puerta Que lleva una nueva era De práctica legada Esa puerta está delante Vamos a salir De las sombras De la década De la parca Partid para ti Solo mi querido amigo Tengo el poder De abrir la puerta Los auditores De la galería No tienen derecho A expresar opinión En un procedimiento Cállense Tiene razón El juez Tiene autoridad absoluta Sí Se llama Que el juicio Acaba Acaba Pero lo servirá Siento oscuras Cosas ocurriendo Detrás de las escenas Ciertamente oscuras Hay una persona Aquí que puede hablar Honestamente Que Que El juicio Correntina Lleve al testigo Es cierto Hay que limpiar Ese joven En japonés Miror Ha dicho Que los presentes Descubrirán La verdad Aquí Acéptelo La verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Es el fundamento De la ley británica Un brindis Para mis compañeros De la Público Con el juicio Justifique Testifique 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 Bueno Milor Ha oído la voz De la justicia británica Lo tomó Creo que Contará raro Silenciarlo El tribunal Hará un breve Descanso No tengo Intención De quitar Estas alegaciones Alguacil Llame al testigo Inmediatamente Tan pronto Llegue el caballero Volveremos No os hará Necesario Descanso Milor Perdón Mikotoba Es un amigo Cercano Me ha acompañado Hoy Y está esperando En la antecámara Ahora mismo Creo Que está disfrutando De un viajito Por la memoria ¿Qué? El profesor Mikotoba Está en el tribunal Señor Cholmes Usted Sabía No sabía Que va a ocurrir Esto ¿No? Mi querido amigo Nadie está En mejor posición Para responderse Te pregúntate tú No preguntaba Por diversión ¿Sabes? Muy bien Debo agradecer Tu asistencia En este tema Señor Cholmes Pero No vas a servir Nada Vayas inmediatamente Al tribunal Claro está En verdad Me encuentro Preocupado Con estos temas Señor Narujo ¿Sí? Confío Que tengas El amuleto De iris Lo tengo Aquí Te manda Recuerdos Y una Recuerdos Si estás En un punto Muerto Mis orejas Están a tu disposición Un tirón Por favor Ah Es claro En ese caso El juicio Continuará Sin retraso Al guacil Lleva el Trestraigo Al estrado A ganarla Así que Es el Lord Stronghard La parca De Bailey ¿Dónde va a llevarme Este juicio? Me pregunto ¿Cómo de profundo Voy a meterme En la oscuridad Del abismo? Bueno Estoy listo Estoy listo Para meterme En esta tormenta Y sacar Lo que me lleve La tormenta Es la que es Todavía tenemos Un total De ocho minutos No, no miento Siete minutos Para pegar Fuerte Ay María Gorey Esta también Y Barak Panciex Todos en el estrado Así que testigos Por favor Digan sus nombres Y ocupaciones Para el tribunal Yugi Mikotoba Profesor de medicina forense En la presidia imperial De Yumei En Tokio, Japón Y profesor Mikotoba La jovencita Al lado de ustedes Ah Es la doctora María Gorey Forense de Scotland Yard La hija de la doctora Saiz Si entiendo mal Si La doctora Saiz Me temo que no puedo decir Por qué está aquí Acaba De aparecer Llevas a este hombre Saño japonés A la autosia Y no llevas a mamá No tiene sentido Estaba aquí también Es sobre el tamaño De yo He tenido sus ojos En mi mejilla Constantemente Mientras estaba En la antecámara También Pobre hombre La idea De hacerme Me hacer Tener escalofriado Las revelaciones Sobre la doctora Saiz Que hace unos días Rompieron el sistema judicial Por tanto No podría padecer En un procedimiento El ministro de justicia En esa decisión Es en espinal Bueno No queremos más perjurio Cometido ¿No? El ministro de justicia Lazos que se mueven Y los que se mueven Recuerdo Doctor Mikotova Pero ciertamente No quería encontrarle En estas circunstancias Si Mucho tiempo Lo de estronja La fiscalía Entiende Que es un estudiante Visitante De ciencia Polénesis Hasta hace 10 años Eso es Estudié bajo La doctor Wilson En Saint Sinners Así que Estabas presente En la oposición De mi hermano Lord Green Van Thiex No estaba así Asistí al doctor Wilson En todo el procedimiento Mamá tiene más habilidad Que cualquier japonés Bueno Doctor Wilson Pidió que fuera El asistente principal Para esa ocasión Este informe de autosia Fue escrito por usted Quiero creer Sí Anoté todos los encuentros Del doctor Y cuando terminamos Me lo leí Y se lo leí Y firmó Pobre mamá Como si El asistente secundario No hubiera tenido Buena vista De todo Así que Profesor ¿Recuerda al inspector Grissot? Claro que lo conrecuerdo Si no hubiera sido Por insistencia La autosia De Van Thiex No hubiera ocurrido Pero estaba convencido Que revelaría Pruebas decisivas Contra Kinshine Stoneheart Tenía la habilidad De permitirlo Corréjeme Si me equivoco Mi Lord Fue resultado De la autosia Que el asesino Fuera llevado De la justicia Pero Gregson Lo admitió Ante De Matt Beard Admitió los resultados Falsos Estaba en ese momento Debe testificar Tiene una obligación De decir la verdad Sobre lo que Realmente ocurrió Absolutamente Eso precisamente Es lo que voy a hacer Y por eso yo Estoy aquí también Muy bien Entonces Den su testimonio Informal ahora Testigos Pero antes De que empiece Una palabra de aviso Dirán la verdad Y precisamente Lo que vieron Y oigan En ese tiempo No soñaré En hacer otra cosa Admi Lord En el momento Que su testimonio Estenga suposiciones Les echaré De mi tribunal Recuérdelo Declaración de testigo La autosia De Clint Van Thiex Desde mis propias Observaciones No podía decir Que había una indicación De las autosias Falsificadas La muerte Resultó De una herida Hecha por una espada En el corazón Lo encontré extraño No había Autosignos de heridas Nada cuestionable Simplemente Que se prueba Que se quitó Del estómago Del hombre Presumiblemente Se tragó Por la víctima Como una forma De posthumamente Identificar A su sentante Sin indicación Nada que sugera Profesor Mikotova ¿Estás seguro? Bueno Nada que pueda Positivamente Identificar Menos que jurar Un testimonio Bueno Se limpia las cosas Bien La única Firebaki Fabricada Es tuya Dices que el inspector Confesó antes De su muerte Pero eso Es ya lo En fabricación No Él lo juró Libremente Con la punta De la espada En la garganta El hombre Estaba en su muerte El tribunal No le dará creencia A esa confesión De esa desesperación Simplemente No hay nada Cuestionable Sobre la investigación De Lord Klim Van Ciex Y este testimonio Tenemos Sin duda alguna No descubrirá Toda la verdad Me lo tengo que jampar Si puedo Mi Lord Hay ciertamente Algo cuestionable Sobre ello Y algo que nos elude Discúlpeme Bueno Obviamente Saben los hechos Del caso Los cuatro Vítimas Del profesor Murieron Con una bestia enorme Que les cortó Las gargantas Que horrible crimen Pero curiosamente La última víctima Klim Van Ciex Sufrió Un destino Diferente Si tiene razón Fue apuñalado En el corazón Con una espada Basta Creo que he avisado Sobre esto Testigo Prometí cortar Su testimonio Cuando entra En las suposiciones De especulación Muy bien Milord En ese caso La defensa Llevará una conclusión Durante el interrogatorio Que Tengo el derecho De hacer un interrogatorio A todos los testigos Después del testimonio Y quiero Ejercer el derecho Me temo que hasta el juez Que lo preside No tiene autoridad Para contradecir la ley Estoy seguro Que los miembros De la judicatura Estarán de acuerdo Muy bien Puedes empezar Consejero Pero En el momento Que tu argumento Se vaya De los hechos Establecidos No dudaré En terminar En el interrogatorio Proceder con cautela Sí Milord No da tiempo mucho Pero vamos a hacer La primera presión En el interrogatorio De la autosia De Clint Van Cies Vamos a ir A la declaración Cuatro Y vamos a ir Acabando ya mismo El programa Porque el programa Está al borde Del fin ¿Qué era exactamente? ¿Qué significa Hermoso pero peligroso? Y aquí se acaba El programa Después de saberlo De Seishiro Giyoku ¿Queda algún tema más? Podremos acabar Con Mael Strongheart Y lo más importante aún El mal nunca triunfa Asúmelo El próximo Será el penúltimo Episodio De The Greatest Atornicronicles Queda muy poco Para el gran Final De serie Chao